¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de los mejores robots de cocina de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon del Bosch Multitalent 8 MC812M844 en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerlo mejor y saber su precio. Traemos para ti este modelo que destaca principalmente por su excelente potencia de 1.250 vatios, con la cual puedes satisfacer todas las necesidades del día a día en tu cocina. Así ha fabricado materiales de plástico y acero inoxidable que le proporcionan buena resistencia y durabilidad y se encuentra disponible en un atractivo color negro con plata. Podrás disfrutar de múltiples opciones gracias a su procesador que permite batir, cortar, rayar, amasar, triturar, mezclar y mucho más. Por otro lado, podrás preparar recetas para toda la familia con su recipiente de 3.9 litros para trabajar 1.5 kilogramos de masa y su jarra batidora de 1.5 litros con materiales muy resistentes y libres de BPA. Incluye un mini picador con el cual podrás picar una buena variedad de especias como hierbas, carne, queso, verduras y frutos secos. Al mismo tiempo, incluye un disco reversible para cortar en rodajas gruesas y finas y un disco reversible para rayar y cortar en tiras del grosor que prefieras. Entre sus desventajas, podríamos decir que este modelo dispone de un cuerpo robusto y de gran tamaño que puede resultar incómodo al ubicarlo en cocinas de poco espacio. Sin embargo, esto le permite contar con la capacidad suficiente para preparar porciones para toda la familia. Otra desventaja podría ser su elevado precio que no logra superar los 60 euros o dólares americanos, por lo que no es una opción ideal para quienes buscan un equipo sencillo y de bajo presupuesto. Sin embargo, su costo se adapta muy bien a su gran potencia y capacidad. Entre sus ventajas, podemos encontrar que al incorporar materiales de ser inoxidable en su fabricación, el equipo cuenta con una buena resistencia y ofrece una prolongada vida útil para que puedas disfrutarlo al máximo. Por otro lado, cuenta con una excelente puntuación de 4.5 estrellas obtenida entre más de 740 valoraciones, lo que garantiza la buena experiencia de uso que el equipo le ha ofrecido a la mayoría de sus compradores. Otra de sus ventajas es la gran potencia de 1.250 vatios combinada con una buena capacidad de 3.9 litros, lo que le permite adaptarse muy bien tanto a las recetas sencillas como las más exigentes. Recuerda que si quieres echar un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.